hola qué tal amigos bienvenidos un episodio más de pop top games el día de hoy por haber sido la semana pasada el día de star wars pues quise seguir en esa línea para hacerle un tributo a una de mis franquicias favoritas como lo es star wars y pues vamos a jugar este juego de star wars episode 3 revenge of the sith de gameboy advance y como lo dice su nombre pues está basada en la película del episodio 3 d pues de star wars vamos a ver qué tal ahora sí vamos a poner el español para no tener que estar traduce y traduce vamos a poner aquí anakin o big one pues vamos por aquí en el día de hoy hace mucho tiempo en una galaxia mejor lo voy a quitar porque luego me es monetizan el maestro big one y el caballero jedi skywalker y el canciller patrick en que ha sido apresado por el general gribius y su ejército de droides ha sido solo una muestra de lo que está por llegar gracias de nuevo por salvarme la vida no hay de qué de nuevo maestro recuerdan a quien ese negocio en gato neimoidia ay dios fil barrera maestro tenemos compañía ahora comienza la diversión esto me provoca un mal presentimiento recibirás puntos de personalización para mejorar tu personaje en función del tiempo que tardes en completar la misión y del uso de habilidades busca en las misiones objetos adicionales para conseguir más puntos de personalización claro que sí busca en las misiones objetos adicionales para conseguir más puntos de personalización claro que sí ha recogido un tanque de bacta te renovará la fuerza vital esta sombra de la fuerza recupera tu fuerza puedes bloquear los disparos de tu rival ok sincroniza tus movimientos y redirige los láseres y ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usa la fuerza para lanzar objetos al enemigo. R y adelante. ¿Cuántos más golpes acepte al alquiler enemigo más aumentará su barra de ira? Vamos a ver. 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 ¡Muere! ¡Se logró, amigos! Vaya, no ha ido mal Que envíen más, verán lo que les espera Todo es divertido hasta que alguien resulte herido Y conociéndote, maestro ¿Qué pretendes insinuar? Nada, maestro Nada en absoluto Seguro busquemos al canciller Seguro busquemos a la retomación A ver, vamos a ¿Qué compramos? Al parecer yo no me alcanza para nada Pues ya Progressos guardados Pues si, Buduco, hay una trampa ¿Qué haremos ahora? Ponernos en marcha Pero antes Veamos cómo salir Nos reuniremos al otro lado Intenta tener cuidado Por supuesto, maestro Estos no son los droides Que estás buscando Ah Somos bravos, eh Espérate No 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 Estoy Creo que sería más bravo este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una bravos, ¿eh? ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡No, bravos, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡A ti te quiero ver! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! Ah, qué estúpido Déjense venir ¿Por qué no salió? Ah, todavía no estaba llegando Qué tonto Ahora sí Obi-Wan está cerca Y no está solo Dooku Pues no me alcanzo para nada Duelo contra Darth Tyranus Alias Conde Dooku Maestro Kenobi y Anakin Tranquilo Canciller Lo sacaremos de aquí Espera, percibo Conde Dooku Las espadas, por favor Maestro Jedi No hagamos un numerito delante Del Canciller Esta vez no te saldrás Con la tuya, Dooku No os percatáis De que no sois rivales Para mí Tengo más poderes Que nuestra última pelea Bien, cuanto mayor sea el orgullo Peor sea la caída Acabaré contigo, Dooku Muy bien La que esperas, pues Escena 3 El miedo lleva al lado oscuro Ataque elevado Ataque elevado Bloquealo Ok Ataque bajo Bloquealo Supongo Supongo eso sí Absorbe el inminente Ataque de fuerza R R Maestro Kenobi Nunca deja de decepcionarme El exceso de confianza Es tu debilidad Del cansado, Dooku Un John Escreí Seguido Enseguida ¿Vai a la caída, Dooku? Sí ¿Vai a la caída, Dooku? ¿Vai a la caída ¡Gracias! 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 7 ¿Nos logramos? Se logró, amigos. vayan aquí muy bien. Ahora, mátalo. No debería. Los Jedi no actúan así. ¡Hazlo! Ahora debemos irnos No sino Big One No hay tiempo Su destino será el mismo que el nuestro Maestro, ¿estás bien? Ahora sí, gracias a ti Busquemos la forma de salir de aquí ¿Qué es ese ruido? Echar un vistazo Anakin espera Nunca se está quieto Es una trampa ¿Por qué no se voltea? ¿Por qué no se voltea? Parece que se logró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Párese! 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 ¡Ya! Bueno amigos, con esto terminamos un episodio más de PopTopGames Escriban en los comentarios que les pareció La verdad es que me pareció un juego muy entretenido Tal vez detrás de cámaras siga jugando Pero pues ya el tiempo de prueba ya se terminó para el canal La verdad es que Episodio 3 es una de mis películas favoritas de la franquicia No podría decir que es mi favorita favorita de Top 1 Pero sí la disfruto bastante Y pues... ¡Feliz día de Star Wars atrasado! Y pues no olviden suscribirse para más contenido de la cultura Pop ¡Hasta la próxima!